Vengo ante ti Señor, pidiendo perdón Sé que no he sido perfecto, por eso vengo a ti Sana Señor las heridas, que hay en mi corazón Jesús, sé que no he sido perfecto, y por eso vengo a ti Quiero más de ti, quiero más de ti Necesito Dios, que su perdón Jesús, dame más de ti Jesús, dame más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Necesito estar en tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Necesito estar en tu presencia Jesús, dame más de ti Jesús, dame más de ti Jesús, Jesús, Jesús Quiero estar en tu presencia Señor Jesús, dame más de ti Dime, perdón